Y ahora si, empieza la fiesta con Ángelo Jiménez Para bailar otra vez, para todos los grupos de danza Eso, marcando el pasito, así se baila En los días de la semana trabajo, sábado en la noche canto, ay caramba Domingo y el día vuelvo, ay caramba, así es la vida del pobre caramba Para mi gente en el mundo, eso Y yo toco, no me emborracho, ay caramba, yo canto, no me enamoro, ay caramba Yo bailo zapateadito, ay caramba, así es la vida del pobre caramba ¡Vamos a la partita, vamos a la partita! Toda mi gente en el mundo Allá en España En Nueva York Dando la vuelta bailemos, carambas Hay que bailar y basar, ay carambas Chula viera que se tiene, ay carambas Le muerto como el gosano, ay carambas La fiesta ya se termina, ay carambas Todos contentos gozando, ay carambas Dos matas y un canelazo, ay carambas Así se goza la vida, ay carambas Desde las cadenas, de Charlie Records Estudio de grabación, con nuevo estilo musical Para mi gente, que le gusta el arte ecuatoriano Y para todos los radios Que nos disfruten nuestra cultura ecuatoriana Los días de la semana, trabajo Sábado en la noche, canto, ay carambas Domingo en el día, huermo, ay carambas Así es la vida del pobre carambas Y yo como no me emborracho, ay carambas Yo como no me enamoro, ay carambas Yo como bailo zapateadito, ay carambas Así es la vida del pobre carambas Dando la vuelta, bailemos, carambas Hay que bailar y basar, ay carambas Yo la vida que se tiene, ay carambas La muerte como el gusano, ay carambas La fiesta ya se termina, ay carambas Todos contentos, gozando, ay carambas Tomándose un canelazo, ay carambas Así se goza la vida, ay carambas Tomándose una copita, tomándose una copita De la vuelta, buatla, ay carambas Gracias por ver el video